¡Los imperiales no han tenido ni una posibilidad! ¡Eliminadlos! ¡Enemigo abatido! ¡Caza enemigo destruido! ¡Ese imperial no lo vio venir! ¡Gran disparo! ¡Pocas veces se ve algo así! ¡Gafa imperial detrás de ti! ¡Fuego intenso! ¡Estoy corriendo! ¡Gafa imperial tratado de la lista! ¡No puedo hacer nada! ¡Tocamos con uno por mí! ¡Un enemigo menos! ¡Cuidado! ¡Tienes uno en la zona! ¡Me ha dado! ¡Buen disparo! ¡Pero no te confíes! ¡Estoy cayendo! ¡Caza enemigo neutralizado! ¡Buenas punterías! ¡Uno menos! ¡Estoy cayendo! ¡Ha caído otro! ¡Glorete! Lo tienes detrás. ¡Qué buen disparo! ¡Va pegado a ti como una sombra! ¡Te han lanzado un misil! ¡Líbrate de ese misil! ¡Ya vienen! ¡Mensaje recibido! ¡Apoyo de caza en camino! ¡Lanzadera Lambda abatida! ¡Lanzadera Lambda abatida! ¡Caza imperial derribado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.